Acto garante estabilidad y no paz y haraylaran, valentil forza defensa Timor-Leste, pronto apoya Policía Nacional Timor-Leste, jodi asegura situación y ha Timor-Leste. Se trata de evitar los conflictos, promueve y crea no estabilidad. Cuando cualquier acontecimiento, rumbo en la parte de las margenas, y 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 en la parte de las margenas, con la responsabilidad que se hagan la juventud, con la autoridad local, con la autoridad local, y en la parte de las margenas, y, además, hay que apoyar. Pueden poder apoyar, que Argentina a Catacoa, se dan un conflicto. Veo que lleva el conflicto, tiene la responsabilidad de la autoridad local. y apoyar la fuerza armada para garantizar la seguridad y la seguridad. ¿Qué significa el FDL firme en el FDL que contribuye a garantizar la seguridad y la seguridad? ¿Qué significa el FDL?